El éxito que reúne a toda la familia llega a los viernes al término de subrayado... ¿Qué bíblico personaje fue rescatado del Nilo por la hija de un faraón egipcio? Moisés. ¿Con qué se suelen espolverar los churros antes de comerlos? Con azúcar. ¿A qué especie de felino pertenece la que se conoce como pantera de Florida? Alpuma. ¡Claro! Pavo real. Pavo real. ¿Quién ha visto matrimonios? Tener federación. Pavo real. ¡Pavo real! Ahora caigo. Toda la atracción de un entretenimiento fantástico. ¡Qué pena! Va, mira, va, por favor, eh, por favor. Que va a despedirse de eso, porque... ¡Ahora caigo! No se lo pierdan este viernes en el 10, el canal uruguayo. ¡No se lo pierdan este viernes en el 10, el canal uruguayo! ¡No se lo pierdan este viernes en el 10, el canal uruguayo! ¡No se lo pierdan este viernes en el 10, el canal uruguayo! ¡No se lo pierdan este viernes en el 10, el canal uruguayo! ¡Gracias!